Bueno, te va a encantar el centro, ¿eh? Es Kuki Kuki. Lo hemos decorado entre todos. Mira, aquí está el comedor. Y aquí la zona común. Y verás que tus compañeros son todos majísimos y muy atentos. Chicos, por favor, me atendréis un momentito por aquí. Gracias. Hola. Hola. Es que es sábado, hija, y están un poco despistadillos. A ver, por favor, escuchadme un momentito. Por favor, atención. Chavales, escuchamos a Nieves. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, chicos, quiero presentaros a una nueva compañera. Esta es Ayla. Y va a vivir aquí con vosotros en el centro. Por poco tiempo. Espero que la tratéis bien y la hagáis sentir como en casa. Lo dudo. ¿A qué huele aquí? ¡Churrito para todos! ¡Churrito para todos! ¡Churrito! ¡Pero bueno! ¡Bienvenida! Soy Miguel, el trabajador social del bosque. Como veis, esto no es un hogar de acogida cualquiera. Aquí de vez en cuando nos damos unos banquetes. ¿Quieres uno? Eh... La sauna. Me gustaría quitarme estas toxinas. Uy, la sauna, dice. Qué maja. No, aquí no hay sauna. Aquí como hoy sube una plancha que hace así como vaporcillo. ¿Verdad, chicos? Bueno, pues con un baño me arreglo. No, tampoco hay baño. Son duchas compartidas. Tienes una muy cerca de tu habitación. Miguel, ¿la puedes acompañar a su cuarto? Que tengo una reunión, porfa. A sus órdenes, comandante Nieves. Vamos, sígueme. Has tenido muchísima suerte, ¿eh? El bosque es el mejor centro donde podías ir a parar. Somos una fundación humilde, eso sí. Pero mira el edificio. Es increíble. Aunque eso sí, la verdadera riqueza está en quienes lo habitan. ¡Gracias!